¿Qué es la economía circular? ¿Qué iniciativas están haciendo las empresas y las administraciones públicas? Sevilla ha acogido este lunes el Foro Empresa y Economía Circular, organizado por la Confederación de Empresarios de Sevilla, en colaboración con la Cátedra de Responsabilidad Social de la Universidad de Sevilla y la compañía Endesa. El foro ha servido para debatir las oportunidades empresariales que surgen de la economía circular, un modelo productivo más eficiente en la gestión de los residuos y que contribuye a la lucha contra el cambio climático. Puede ser incluso una oportunidad para Andalucía y un pilar para el futuro, no solo de la responsabilidad social empresarial, sino también puede ser una oportunidad como creación de empleo, de inversión. Economía circular es algo esencial a aplicar en cuanto al uso eficiente de los recursos, a ser conscientes de que el planeta tiene recursos limitados. En el encuentro se han sucedido varias mesas redondas en las que pymes y grandes empresas han debatido sobre la economía circular, un concepto tremendamente complejo, pero que también bastante importante para las compañías que ni deben ni pueden escapar a ello. Mercadona expuso su experiencia en este campo basada desde hace unos años en la eficiencia y en convertir los residuos en recursos. Busca maneras de consumir menos recursos en todo su proceso y también de que aguas arriba, donde están los proveedores y aguas abajo, donde está el consumidor, nuestro cliente, al que nosotros llamamos jefe, se pueda conseguir tanto la máxima eficiencia como el mejor aprovechamiento. Entre las iniciativas más visibles que Mercadona tiene actualmente en marcha está la relacionada con el reciclaje de plástico, en concreto, con las conocidas como mantas agrícolas térmicas, una propuesta que cierra el círculo de la economía del residuo con este material que hasta ahora no se podía reciclar tan fácilmente. Este proveedor ha encontrado una manera de conseguir un material de buena calidad y con ese material Mercadona elabora sus cubos de limpieza, los palos de las escobas, las palanganas, toda la línea de homenaje de limpieza. Todo un ejemplo a seguir para otras pequeñas y medianas empresas, aunque, como reconocen desde Mercadona, aún les queda mucho por explotar y aprender en este campo con la incorporación de nuevas tecnologías y de las innovaciones en los recursos. Tenemos que seguir aprendiendo mucho sobre todo esto, porque no se trata simplemente de reciclar más o solamente de reciclar más. Tenemos que seguir incorporando todas las nuevas tecnologías, la innovación y todos los recursos de que dispone la cadena al completo, incluyendo a la sociedad, para poder entrar realmente en el ciclo de la economía circular. Igualmente, las administraciones se han puesto las pilas con la economía circular. Así lo ha constatado el alcalde de Sevilla, Juan Espada, en la conferencia inaugural del foro, en la que ha estado acompañado, entre otros, por el presidente de la Comisión de Responsabilidad Social Empresarial de la CES y director de Recursos Externos de Mercadona, Diego Ortiz. Por eso aprobamos hace un par de años una declaración a mano de un montón de ciudades españolas y europeas. Ya son 220 ciudades en España las que han suscrito la declaración de Sevilla sobre economía circular. Finalmente, durante su intervención, el alcalde ha mencionado algunos de los proyectos de economía circular emprendidos por las empresas públicas como Lipasán, con la recogida selectiva de basura, o EMA CESA, con la valorización de residuos de las depuradoras.